El Seminario Internacional de Grandes Desafíos en materia de seguridad ciudadana El Seminario Internacional de Grandes Desafíos en materia de seguridad ciudadana Una forma, yo diría, de aspectos generales de funcionamiento del seminario Les quiero solicitar a los presentes tener la amabilidad de silenciar o apagar sus celulares Para un mejor aprovechamiento de las exposiciones Nos acompañan en el estrado el profesor Vicencio Mastronardi El doctor Jorge Echediac González El doctor Rubén Correa Freita, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa Y el señor Nazario Sampaio, periodista Quiero manifestarles que el nacimiento de la Universidad de la Empresa se ubica en junio del año 1992 Fecha en la que comenzó a funcionar la Escuela de Negocios del Uruguay UDE con 35 estudiantes Nuestra institución hoy cuenta con 20 carreras de grado, 14 posgrados, 5 maestrías Y 27 carreras técnicas Teniendo en la actualidad una población de 4.050 estudiantes y más de 5.000 graduados En el año 98, la Universidad de la Empresa fue reconocida como universidad por el gobierno de la República Oriental del Uruguay al amparo del decreto 308-995 La Universidad de la Empresa tiene como propósito formar profesionales altamente calificados en el campo del conocimiento que los lleva a enfrentar la toma de decisiones como asimismo pone énfasis en el desarrollo como personas Los principios rectores definidores de su misión institucional son la búsqueda de la excelencia académica y profesional la enseñanza laica, libre de todo tipo de dogmas en un ámbito abierto a todas las ideas y tolerancia A continuación, voy a ceder la palabra al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa Dr. Rubén Correa Freitas quien tendrá a su cargo el rol de presentador de los disertantes y moderador del seminario, el señor Nazario Sampaio Dr. Correa Muchas gracias Buenas tardes, bienvenidos a todos el presidente de la Universidad de la Empresa ilustres visitantes señores profesores señoras y señores señores alumnos voy a presentar en primer lugar al catedrático italiano, el profesor Vincenzo Mastronardi quien es psiquiatra y criminólogo clínico es titular de la cátedra de psicomatología forense en la primera facultad de medicina de la Universidad Sapienza de Roma, Italia es director de la maestría internacional en ciencias criminológicos forenses en la Universidad de la Sapienza de Roma miembro experto para las relaciones de colaboración y proyectos con Argentina y Uruguay del Consejo Universitario para las Relaciones Internacionales de la Universidad Sapienza de Roma es director del observatorio de la conducta y las desviaciones en el departamento de ciencias psiquiátricas y medicina psicológica de la Universidad de la Sapienza de Roma perito criminólogo psiquiatra forense y grafólogo en varios tribunales italianos es autor de alrededor de 260 publicaciones es autor de 21 libros todos relativos al sector criminológico psiquiátrico forense psiquiátrico de la psicología judicial así como también de la comunicación individual y demás es director responsable de la revista reseña de psicoterapia hipnosis psicopatología forense de la Universidad de la Sapienza de Roma y debemos señalar por último destacar por último que el doctor Vincenzo Mastronardi nos ha traído su último libro que acaba de publicar en español Vincenzo María Mastronardi Criminología 1 Perfiles y Clasificaciones de los Delincuentes Asesinos Seriales Spree Killers Violadores y Asesinos en Más es un libro que contiene 280 páginas y en donde está publicado en Roma 2012 en español y donde tiene un excelente contenido para aquellos que les gustan o que estén interesados en estudiar Criminología que como ustedes saben la Universidad de la Empresa ha inaugurado este año la primera maestría en Criminología sin ninguna duda este libro en español del doctor Vincenzo Mastronardi va a contribuir mucho al estudio y al desarrollo de esta disciplina doctor Mastronardi gracias 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 a usted gracias al presidente de la UDE Abuchalca por su hospitalidad yo hablo en italiano dado que está ahí la traducción por lo tanto puedo y ya que tienen todo lo que diré se traducirá simultáneamente la ocasión me queda muy bien para agradecer a los organizadores el presidente de la UDE también Rubén Correflexa que es el decano de la UDE y siempre fue siempre estuvo muy atento a las innovaciones científicas siempre fue hablo despacio por la traducción a todos los problemas no solo de la justicia sino también en la criminología porque como jurista temía que esta maestría este máster tomando como punto nuestras experiencias de la sapiencia y las experiencias de formación de los agentes de policía de los siempre policía de los agentes de la policía paro dos segundos para darle la bienvenida al ministro Bonomi les decía no solamente no gracias solo Rubén que creyó mucho en la formación criminal del personal de policía así como desde siempre mis rectores a través de los años siempre me dieron coraje y siempre me empujaron y desearon que llevar adelante lo que fue nuestra primera cátedra de antropología criminal y así se llamaba antes que justamente se le dio a mi abuelo académico que es Beninio Tulio que es de la primera cátedra de antropología criminal en la universidad de Roma la sapienza creyó mucho en la formación y por lo tanto estoy muy contento de estar aquí en Uruguay país que conozco ya desde hace algunos años justo porque desde siempre nació esta simpatía cultural y científica entre nuestra universidad y la UDA y a través de la UDA se nos empujó para que la experiencia que nosotros hicimos partir con la universidad de policía federal argentina con la universidad de ciencias empresariales y sociales de Buenos Aires esa misma experiencia pudiéramos hacerla aquí también en Montevideo donde vemos que hay un ambiente fértil justamente por las investigaciones por las investigaciones de vanguardia porque mi máster en Italia es uno de los máster que una de las maestras que después de 11 años de actividad continúa siempre siendo muy deseado más justamente por la internacionalidad porque en nuestra universidad enseñan docentes italianos y extranjeros tuvimos también como docentes es el que forjaron por años los agentes especiales del FBI en Virginia en Cuántica creo que no podemos prescindir de la formación pancultural y las experiencias positivas y negativas haciendo utilizando todas las experiencias negativas haciendo en forma que las negativas sean utilizadas para que porque así se puede lograr atentamente para que se puedan aprovechar los errores hechos anteriormente tuvimos una experiencia reciente negativa en las fuerzas de policía con un golpe bastante duro en la fuerza de policía por las experiencias de Génova en la ciudad de Génova donde se condenaron funcionarios jefes de nuestra fuerza de policía y estas son experiencias que con justo equilibrio hay que evitar atentamente quisiera pasar a agradecer a los powerpoint tenemos Pierfrancesco Duvali hijo del médico Duvali que vino también conmigo desde Italia me está ayudando con los powerpoint y empezamos una de las promesas que hice a la UDE como la investigación de las técnicas operativas de prevención para los delitos de las ciudades italianas vamos a ver lo que hicimos hasta ahora vamos a ver hasta ahora cuáles son los datos al día de hoy al 2011 voy a leer exactamente voy a me voy a parar en las que son las investigaciones los datos son del ministerio del interno sobre el criminal resultan en el estado actual los siguientes datos cuantitativos y cualitativos el número de suicidios es de un tercio con respecto al 1991 el peor año de los crímenes violentos la tasa de los años 2005 a 2011 está entre los más bajos en los últimos 30 años este es un dato muy positivo sin embargo la tasa de asesina datos en familia para el año de 2011 es de 192 sobre 101 son más numerosos que los de la criminalidad organizada que es 121 por hurto y rapiño son 53 3 la tasa que nos preocupa la prevención tenemos que mirar nosotros en Italia mucho más hacia la familia en todos los niveles pero ahora vamos a ver dónde vamos a tratar de aprovechar las experiencias italianas para hablar de las experiencias italianas que se puede utilizar aquí en Uruguay o también en otras naciones en disminución los homicidios cumplidos por la criminalidad organizada también esos disminuyeron por las fuerzas del orden y quizás una especie de Pax mafiosa en 1921 eran 700 sobre 1901 de los delitos de la criminalidad de homicidios cometidos por la criminalidad organizada en el 2011 son 109 sobre 621 hay que disminuyeron enormemente no estamos siempre de guardia porque si nosotros nos quedamos sobre los hechos es muy peligroso porque vimos que rápidamente la criminalidad se diera cuenta inmediatamente un dejarse ir lo que tenemos que evitar absolutamente pero en Sicilia la mafia abandonó la violencia para dedicarse a habilidades empresariales ilícitas sin embargo en campaña en Nápoles la estructura de la camorra explotó aunque también si los años estos últimos años son los años más pacíficos la criminalidad organizada mafia y camorra están disminuyendo tienen los delitos siempre disminuyendo pero no podemos bajar la guardia los hurtos en apartamentos están en aumento las rapiñas las extorsiones los incendios dolosos y la producción y comercio de estupefacientes el aprovechamiento de la de la producción es constante a través del tiempo milán es la ciudad con la ciudad más alta de rapiñas es muy interesante porque milán y no otras ciudades ahora lo vemos 6,2 cada 100.000 habitantes que la sigue Catania Torino y después Boloña en el tercer lugar Wolfgang ya en el 1980 haciendo un estudio prospectico de lo que sería esta la criminalidad del futuro escribió que disminuirían los homicidios y aumentarían los reatos en la computadora así lo decía en 1980 y todo eso realmente decidió decía que aumentarán los reatos en internet obviamente pedofilia vía internet aumentarán los reatos económicos aumentará la publicidad falsa y tendenciosa y el comercio de droga se manterá constante es más aumentará eso en 1980 Wolfgang decidiendo un estudio prospectivo secuestro de cocaína en el 2011 más de 5 toneladas la cantidad que supera muchísimo la cocaína la cocaína toma siempre mal lugar con respecto a la heroína la criminalidad extranjera es nuestro nuestro drama italiano la criminalidad extranjera no criminalicemos a los extranjeros pero tenemos tener presente que la criminalidad vamos hacia atrás nos quedamos aquí un poco la tasa de criminalidad siempre es alto pero para los extranjeros irregulares y por lo tanto los regatos se cumplen mayormente hechos por las personas que no tienen el permiso de estadía esto es como si tener el permiso de estadía fuera responsabilizante vamos a tener presente esto obviamente esto con todo lo que puede pasar porque no siempre se puede dar un permiso de estadía al extranjero la criminalidad extranjera vamos a dar los datos ministerio el interior 68% de los robos se hizo por extranjeros rumanos por ejemplo 51% de los robos en las casas por la criminalidad extranjera criminalidad italiana es el 97% de los robos en bancos también el 81% de extorsiones 61% en la violencia sexual yo me me acuerdo que la otra vez cuando nos vimos aquí ahí estaba el problema de los secuestros express no sé ahora si la situación de ustedes ahora si se mantiene o extranjeros denunciados sobre todo provenientes de rumanía albaña bajando los los desembarcos en nuestras cuestas están la alarma de seguridad es para las mujeres 151 millones 1 millón 150 millones de interés sufrieron violencia en el 2011 teléfono rosa con todo lo que tenemos a disposición con bofetadas empujones palices amenazas violaciones o tentativos de violación y el 5,4% de las mujeres de edad que va entre los 16 y los 70 años 6 veces sobre 10 las violencias son hechas por parte de los maridos compañeros pareja o novios la mayor parte de los homicidios suceden en la familia casi 7 millones de las mujeres son víctimas de violencia física y sexual en el curso de su vida solo en los últimos tres meses personalmente me llamaron para tres homicidios en la familia para pericias para hacer pericias pero ya entre marido y mujer una en bolsano por un novio que era kurdo era un kurdo que estaba de novio con una rumana la comunidad kurda estaba pronta y como la chica había quedado embarazada estaba pronta a agredir no podía querían esperar que tuviera el hijo y llevárselo el crime clock lo calculé yo en el 2012 el reloj del crimen en nápoles en el 2011 se comitió un homicidio cada cuatro días tres horas treinta dos minutos y cuarenta y tres segundos sigue Reggio Calabria en Reggio en 2011 se comitieron un homicidio cada nueve días ocho horas treinta seis minutos cincuenta y cinco segundos milán este se encuentra en el primero y después sigue roma el tercer puesto un homicidio cada tres horas y veinte minutos casa alta sigue milano torino nápoles perdón 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 y en el último y en los últimos lugares tenemos medicina y parece que donde se cometieron treinta y tres homicidios en treinta y tres días cuatro horas veintiún minutos cuarenta y nueve segundos un homicidio cada día tres horas y veinte minutos esto sucede en roma hablo de homicidios ya que llegamos a Varese le pido a piel atención porque te amo un poco vean esta mucho apasionadamente hasta la locura sobre todo el hecho víctima y es realmente perverso porque la víctima muchas veces y generalmente a través de tres fases una es la fase lo cambiaré la segunda es la fase es un momento que está atravesando pero cambiará la tercera fase sin embargo es y las otras mujeres no están mejor que yo efectuamos un estudio presentado que me lo pidió por el vice presidente del ministerio europeo y cuantificando exactamente el decálogo salva mujer cuáles son las diez cosas que la mujer tiene que tener presente es muy interesante esto porque esto va a ser tema de las personas que están interesadas en el máster en la UD porque de verdad son coordinadas para tener muy presentes y son coordinadas que nos permiten a la mujer de darse cuenta todavía antes que se verifiquen los hechos ya que tenemos cuatro fajas de violencia una es la violencia económica y la violencia económica se realiza obligando a la mujer no ya obligándola a no gastar tanto sino a dar la hegemonía total a los gastos del hombre impidiendo los pequeños gastos a los hombres no les voy a contar las violencias sexuales que pueden ser de todo sexual no se las voy a contar todas obligar a la mujer a hacer el amor con otros hombres obligar a la mujer a soportar la propia relación con otras mujeres y etcétera etcétera violencia física como ya dijimos hay bofetadas etcétera etcétera y además la violencia emocional la violencia emocional se puede realizar también con la victimización del hijo para penalizar a su compañero vemos de todos los tipos yo apenas llegué a Montevideo recibí una llamada de teléfono de parte de un colega cuando llegué al aeropuerto porque un médico un médico después de haber confesó al magistrado después de haber confesado al magistrado mis alumnos dijeron que soy un loco ya que tuve que cambiar de universidad y en realidad soy una persona una persona que mejor no tenga nada que ver conmigo lo dije siempre mujer no aconsejo a mi hija que vaya tampoco con mi señora estoy hablando de una hija de dos años tres años y medio en un cierto momento la madre los servicios sociales las pericias intervinieron porque esta chica se le sacó a la madre y al padre y ahora se la dan en adopción es doble violencia a la niña para penalizar al compañero para sacar son estrategias procesuales para sacarle la hija a la madre para que no se le diera a nadie sino a los servicios sociales en Calabria desde Roma a Calabria vamos a ver nuestros errores italianos los fracasos se denunciaron 2.400 2.453 crímenes con disminución del 1.7 con respecto a los 2.456 del año anterior es muy poca la disminución sin embargo en sentido absoluto en el año donde tuvimos el mayor número de homicidios fue 1976 con 1.723 homicidios ahora llegamos a 621 homicidios oscila según los años 5 o 6 años atrás habíamos llegado a 680 homicidios pero no va hacia adelante no no se vuelve no bajamos la guardia sin embargo fue posible individualizar 5 grupos de provincias homicidios desde el punto de vista de la incidencia de la dinámica de los relatos observados hay que ver donde sucede esto en las grandes sociedades en las pequeñas ciudades no en las grandes el estado metropolitano pertenece a 11 provincias en las que reside el 33,3% de la población italiana y estos se caracterizan por una incidencia de crímenes y criminalidad depredadora sobre la población superior al promedio si en Italia hay 413 con 1 delitos por 10.000 cada 10.000 habitantes en este grupo el promedio es de 552 de crímenes sobre la misma población la misma cantidad de población pero si vamos a la próxima diapositiva vemos la criminalidad que está en la pequeña Italia y la criminalidad en la provincia forma parte de 12 provincias sobre todo del centro norte y de dimensiones medio y pequeñas en las que vive el 7,6% de la población italiana es el centro norte lo que caracteriza a este grupo es la elevada dinámica todas las provincias que forman parte registran un crecimiento de la criminalidad en los últimos 5 años más del 52,9% de los crímenes denunciados hablamos de disminución de los suministros de 1976 pero un aumento de otros crímenes como decía Wolfgang más 45,5% de los crímenes de criminalidad depredador rapiñas hurtos hurtos en apartamentos etc las casas se toman por acento sobre todo las casas de fuera de la ciudad sobre todo fuera de Milán pequeña Italia la llamamos así porque se acerca mayormente por intensidad dinámica al promedio nacional compuesto por 29 provincias donde reside el 24,5% de la población se trata en una realidad territorial de varias dimensiones dispuestas por todo el país en la pequeña Italia no tenemos una criminalidad en progres como la que encontramos en el centro norte pero si se toma la secuencia la que encontramos en el 29 el 24,5% de estas provincias se caracterizan por una fuerte disminución de los números de las denuncias en los últimos cinco años y medios por lo que se mejoró la situación en forma compleja y después y por último se encuentra el grupo más numeroso la seguridad real o aparente formado por 31 realidades provinciales en las cuales vive el 17,2% de la población son todas provincias de dimensión medio pequeñas que se encuentran en cada área del país muchas en el sur por lo que el sur es más seguro hay que tener presente que la criminalidad organizada actualmente para la paz mafiosa disminuyó por lo que dijimos anteriormente son disminuciones medio y pequeñas una incidencia de las áreas provinciales que hay una débil incidencia ya sea inferior al promedio italiano de los crímenes y por una dinámica baja lo que junto se registra una débil presencia de la criminalidad donde hay provincias de pobre importancia y se tiene que confrontar con la presencia de grandes organizaciones criminales las grandes organizaciones criminales se 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 movieron se se fueron de Napoli de la zona napolitana a Milán el campo de acción donde se encuentra en este momento trabajando mucho son las máquinas de póker electrónico por ejemplo ahí están divulgando y muy grande piensen que esto sucede en el en el norte pero pero el norte está invadido por la criminalidad mafiosa de la camorra y esencialmente que se movió del sur al norte de hecho este esquema del ministerio del interior habla de la del desecho metropolitano en grupos desde una forma mala alta a una forma baja volván a que acerta Catania Florencia Génova Milán Nápoles Rimini Roma Torino Verona son las ciudades con un grande problema metropolitano pero si la criminalidad en criminalidad en progres encontramos Isenia Luca Ancona Modena Robigo son criminalidades es mejor donde no se puede bajar la guardia no quiero aburrirlos con los demás datos pasemos a la otra es importante ver como el más alto número de detenidos extranjeros en Italia como países de origen son los marroquinos estamos estamos hablando de extrañeros que es en el segundo lugar sigue Albania en tercer lugar los países africanos y después Rumania Tunis Tunis casi igual Marruecos Rumania Albania son los países sobre la que ponemos nuestra atención dedicamos mucha atención nos vino a encontrar nos encontramos con el vice menor Bojan a Roma a la Universidad de Roma en la Sapienza que también es docente de nuestro MADS el viceministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y tuvimos un encuentro mirando al Ministerio del Interior porque estaba muy interesado para mirar la seguridad en las ciudades y en este encuentro nos dimos cuenta que el problema no es para nada simple si quisiéramos abolir toda la criminalidad tendríamos que usar toda la fuerza nacional que tenemos a disposición y esto es imposible por lo tanto tenemos que achicar los daños prevención de la criminalidad cuáles son los tipos de criminalidad o los tipos de la prevención de la criminalidad tenemos una criminalidad y también antes del delicto y una post delictum después del delicto después del delicto la clasificación de la prevención de la criminalidad con respecto al modo en el que opera traté de hacer este esquema podemos tener una prevención penal una prevención social una prevención jurídica no penal estas son las tres grandes fajas la prevención penal con las instituciones penalísticas amenaza aplicaciones ejecuciones de las penas es la primera columna sobre la izquierda segunda columna la prevención social con las instituciones sociales a través de la escuela la familia la iglesia el mundo del trabajo la tercera columna la prevención jurídica no penal las medidas antes del delicto con carácter de aflicción accidente también sobre la libertad personal conforme con las normas según el orden me gustaría llamarles la atención sobre la prevención primaria la prevención primaria es la que se cumple antes de que haya un si vemos antes de que se llegue que el joven llegue a tomar a fumar marihuana antes de que esa es la prevención primaria donde lo hacemos en la familia pero la familia está en situación de prevención su situación quizás se encuentra tan afligida que tiene tantos problemas entonces que hacemos lo pasamos a la escuela pero la escuela puede gestionar esta prevención es así donde veo que muchas maestras me preguntan profesor que tenemos que hacer por favor puede dar cursos de nuestros maestros para ver que podemos hacer con mi equipo logramos hacer lo que es posible y ahí tenemos que dedicarnos muy atentamente creo mucho lo que puede hacer la UDE en la prevención primaria en las escuelas porque ya tiene ya sé que tiene un sector dedicado a las escuelas la prevención primaria es esta la secundaria es cuando el niño el joven ya tuvo ocasión de acercamiento a la droga y entonces hay que hacer que no empeore la situación no entre completamente en el mundo de la droga y que logre poder salir de él lo más rápido posible como como una chica que dijo a su madre que tenía en psicoterapia a la madre y a la abuela y le pidió a la madre la chica le pidió hablar con el profesor Mastronardi la madre se la llevó sin preguntar nada y me dijo en el jardín donde yo voy me dicen que si no me adecuo a fumar marihuana como ellos no estoy a su altura estoy fuera ¿qué tengo que hacer? yo quisiera saber si tengo que tengo que realmente seguir lo que dicen ellos yo aclaré yo y traté que ella misma decidiera y tuve un efecto milagroso porque fue ella la que la que comunicó a sus amigos del jardín bueno vamos a dedicarnos a algo diferente tenemos tantas cosas lindas como para hacer como deporte o algo vamos en dirección de llegada con nuestro percurso para profundizar el sector después después del curso de las elecciones que tenemos en estas próximas horas en el mismo máster la clasificación de la prevención de la criminalidad con respecto a los destinatarios tenemos la prevención en general y la prevención especial que se dirige al sujeto especial singular tiene que estar adecuada con normas adecuadas adecuadas a los valores vamos a ver porque tenemos poco tiempo a disposición la correlación entre el desarrollo económico criminal desarrollo por lo tanto importante porque este es un sector que no hay que olvidarlo nos tenemos que provocar en el desarrollo económico social hay que mirar la parte izquierda el desarrollo técnico industrial la urbanización con los cambios de las instalaciones y además con la ruptura de los equilibrios de la ruptura social preexistente fenómenos de la segunda columna desviaciones social no podemos no tener presente la correlación del desarrollo socioeconómico y la criminalidad y nos ocupamos también de la parte urbanística el Bronx de Nueva York que es el delincuente o o es el delincuente el que quiere quedarse en el Bronx todo lo que gira en torno a la estructura de la ciudad los cambiamentos sociales la crisis de la política criminal y así tengo todavía tres minutos para disposición y en estos tres minutos quisiera dedicárselos a las áreas urbanas y criminalidad en las áreas urbanas claramente hay más oportunidad porque exactamente ahí está la parte del anonimato hay mucho más anonimato en los pequeños centros se conocen todos se sabe lo que hace el vecino de casa en las grandes ciudades hay más oportunidades hay mayor concentración de tráfico hay mayor exposición de los propios bienes mayor requerimiento de mercadería y prestaciones ilícitas me acuerdo que hubo una pregunta que el ministro me hizo la otra vez justamente a propósito de tráfico de drogas donde concentrar nuestra atención en la estrategia es un buen trabajo de inteligencia no podemos olvidar que en esta nuestra política no podemos olvidar las palabras de un joven detenido que me dijo cosas verdaderamente que me tocaron nosotros somos como brutos que pueden volverse cristales y después mariposas no nos den arriba individuándonos solamente como brutos y acariciando solo las mariposas porque nosotros algún día también seremos mariposas y a este punto por favor ocúpense de lo que podemos hacer las cosas que son buenas organizen en la cárcel una evolución para nosotros positiva y ahora estamos organizando para ellos cursos de formación cursos de formación en la cárcel no solo el curso que hicimos en Roma de el que hace la pizza no solo enseñamos para inserirse en el mercado con una actividad de trabajo sino logrando crear una red post detención seguramente en la división y termino esa división en la clasificación de los delincuentes que Pontifontanense hicieron en muchos centros de observación en muchas cárceles y en el 1954 hubo tres tipologías de detenidos los detenidos recuperables gracias a un tratamiento calificado o sea psicoterapia por la droga por el alcoholismo es presidido para los terapéuticos el criminal que espontáneamente se puede recuperar ahí encontramos el marido que mató a la mujer y sacó a la esposa y entonces no va a ir a matar a otra persona es espontáneamente recuperable después de eso tenemos que considerar el irrecuperable pero la franja de irrecuperable antes del 1966 estos presidios operativos que tenemos el trabajo en cárcel que sirve para enseñarles lo que tienen que hacer después es verdaderamente útil porque nos hace entender lo que como las palabras de pre olvidamos porque ya hay que tener la fuerza hay que tener la fuerza de fuerza y podemos y nos puede tienen que dar la fuerza de tolerancia nos tiene que dar la inteligencia para distinguir unas y otras gracias por la atención de la facultad de derecho de la universidad de la república habiendo egresado de esa casa de estudios con fecha 28 de enero de 1977 el doctor Chediac tiene una larga y proficua carrera en el poder judicial habiéndose desempeñado como ministro del tribunal de apelaciones en lo civil de segundo turno desde el año 1993 hasta el año 2009 en el año 2009 el doctor Chediac fue designado como ministro de la suprema corte de justicia cargo que ocupa hasta la fecha habiendo desempeñado ya la presidencia de la suprema corte de justicia el doctor Chediac es profesor titular de introducción a la judicatura en la facultad de ciencias jurídicas de la universidad de la empresa desde el año 2005 hasta la fecha es integrante como delegado de la suprema corte de justicia de la comisión oficial designada para la redacción del nuevo código de procedimiento penal es integrante también como delegado alterno de la asociación de magistrados judiciales de la comisión directiva del centro de estudios judiciales del uruguay este cargo lo desempeñó entre los años 2006 y 2007 y como titular desde el año 2007 le damos la palabra al señor ministro de la suprema corte de justicia doctor jorge ocho día buenas noches señor ministro del interior señor senador de la república señor presidente de la universidad de la empresa señor decano de la facultad de ciencias jurídicas integrantes de la mesa señoras y señores vamos encontré esta frase de naciones unidas que por supuesto comparto totalmente establecida en el primer congreso sobre prevención de delito y tratamiento de delincuencia en ginebra en 1995 que voy a recalcar en su lectura el fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son en definitiva proteger a la sociedad contra el crimen creo que esto que por suerte lo dice naciones unidas lo debemos tener siempre presente el fin y la justificación de las penas es decir para adultos y las medidas privativas de libertad es decir para quienes no son plenamente imputables son en definitiva proteger a la sociedad contra el crimen en las bases de la exposición trataremos de aclarar si se ha transitado o no el camino del agravamiento de las penas en la legislación vigente dado que en el uruguay se habla mucho del agravamiento de penas de los años 90 si se procesa con prisión o no en nuestro marco legal con exceso o adecuadamente a decir algo sobre la proporcionalidad entre las medidas socioeducativas en el código de la niñez de adolescencia y las infracciones a las leyes penales darles algunas estadísticas relativas a las infracciones penales cometidas por adolescentes durante el año 2011 y alguna opinión sobre las modificaciones proyectadas al código de la niñez y adolescencia en materia de adolescentes infractores por el poder ejecutivo se ha transitado o no el camino del agravamiento de las penas en la legislación penal vigente decimos tenemos las penas originales del código de 1934 para casi todos los delitos en la ley 14.068 del año 72 se sustituyó respecto de los delitos de rebelión y sedición las penas de destierro por penas de penitenciaría es obvio que en ese periodo los delitos políticos tenían especial preocupación de parte de la sociedad dicha ley aumentó también a nueve años el máximo de la pena del delito de atentado contra la integridad personal o la libertad del presidente de la república asimismo esa ley dispuso las circunstancias agravantes de la asociación para delinquir que aumentarían las penas de un tercio de la mitad en el caso del homicidio el código penal del 34 establecía de 2 a 12 años de penitenciaría inmediatamente a los pocos meses la ley 9.435 redujo el mínimo de penitenciaría que como ustedes saben es el mínimo de 2 años pero que torna inescarcelable por el juez ese delito a 20 meses de prisión manteniendo el máximo y la ley 16.707 lo que hizo fue establecer la grabante especial de la calidad ostensible de funcionario policial de la víctima es más grave si se quita la vida de un policía se establece se establece en la ley 16.707 el copamiento ese si fue un agravamiento de penas el copamiento pese a lo que dice su nombre es la rapiña con privación de libertad y allí se estableció una de las penas más graves de nuestro código que es 8 a 24 años de penitenciaría en cuanto a la rapiña que en principio siempre tuvo 4 años de mínima desde el año 34 se incorpora por la ley 17.243 un inciso final que hoy está derogado que establecía que para la tentativa no podía nunca tener una pena inferior a dos años de penitenciaría lo que se mantiene es el artículo 16 de la 14.068 la pena será elevada en un tercio cuando concurra alguna de las agravantes previstas en el 341 en cuanto fueran aplicables esto recordemos la agravante especial es muy común la agravante especial en la rapiña se produce por ejemplo cuando hay pluralidad de agentes cuando quienes cometen la rapiña son dos o tres o cuando portan armas en ese caso que lamentablemente es muy común de la rapiña agravada especialmente el mínimo como está elevado en un tercio para los adultos para los mayores de 18 años es de 5 años y 4 meses y sobre eso vamos a volver la ley de estupefacientes de octubre del 74 los dos artículos más aplicados el 30 y 31 la tenencia tráfico 3 años a 10 años de penitenciaría el 30 20 meses de prisión a 10 años de penitenciaría importación exportación introducción en tránsito distribución transporte o tenencia no para consumo recordemos que en el caso de la mera tenencia está la eximente de tener una cantidad razonable mínima para consumo propio de cualquier droga se establecía primero una cantidad mínima y era una cantidad razonable a juicio del juez que permita inferir que lo que se tiene es exclusivamente para consumir o sea el consumo de sustancias en principio más allá de que puedan imponerse tratamientos a quien consume no está penalizado en el Uruguay la organización o financiación de actividades también 20 meses a 10 años de penitenciaría todo esto del año 98 el artículo 32 la organización 6 a 18 años de penitenciaría en el 94 y hoy 20 meses de prisión a 18 años de penitenciaría y las agravantes genéricas cometer el delito gozando de salidas transitorias cometer el delito bajo los efectos estupefacientes o sustancias psicotrópicas prevalerse de la actividad laboral de que esté desarrollando la víctima la violencia o intimidación mediante armas de fuego entonces un primer decreto ley extremadamente gravoso en las penas para desde el consumo no para consumo propio hasta importación exportación narcotráfico organización que establecía para casi todos los delitos penas mínimas de penitenciaría luego en el 98 transformamos todas esas penas mínimas sin alterar los máximos en penas de prisión a los efectos de que los delitos pudieran ser escarcelables y hoy un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a estudio del Parlamento de la República que propone elevar en un tercio en su mínimo y máximo las penas previstas para los delitos de especulado especulado por aprovechamiento de error cohecho simple cohecho calificado tráfico de influencias y fraude cuando fueran cometidos por funcionarios policiales prevé un aumento de un tercio mínimo y máximo de las penas de los delitos que fueran cometidos por quien preste funciones en un establecimiento o reclusión o detención en ocasión del cumplimiento de esas funciones y lo medular agrega al artículo 35 bis del original decreto ley del año 74 el siguiente cuando las actividades delictivas descriptas en los artículos 30 a 35 tengan por objeto material cocaína que contenga impurezas producto del proceso de elaboración y o adulteraciones no aptas para el consumo humano la pena aplicar tendrá un mínimo de tres años de penitenciaría estamos hablando como es obvio de la discusión pública de la pasta base en principio entonces cómo ha evolucionado las penas previstas para los delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes y aquí lo tenemos empezamos con penas mínimas de penitenciaría diferenciadas tres años tres años dos años dos años dos años y 24 meses pasamos en principio a 20 meses de prisión para casi todos el artículo 35 12 meses y hoy el poder ejecutivo propone reinstalar una pena mínima para estos delitos vinculados a los estupefacientes al narcotráfico de tres años de penitenciaría pero exclusivamente cuando esas actividades se relacionen tengan por objeto la pasta base la cocaína adulterada debemos señalar que quizás técnicamente era más sostenible la diferenciación de las penas mínimas que se hacía en el año 94 pero que por supuesto compartimos la elevación de penas que propone de penas mínimas que propone el poder ejecutivo el artículo 13 de la ley 17.897 del 2005 consagró la posibilidad de los procesados y condenados de redimir pena por trabajo o estudio lo cual también compartimos ¿qué significa? en el caso del trabajo se redime un día de reclusión por dos días de trabajo cuando un día de trabajo significa ocho horas diarias es decir quien trabaja ocho horas diarias dos días redime un día de la pena a recaer adelantando su egreso del establecimiento carcelario y en el caso de estudio un día de reclusión por dos de estudio siendo que el día de estudio serían seis horas seis horas semanales equivale a un día de estudio quien estudia seis horas por semana redime perdón doce horas por semana redime un día esto también transitó hacia el no agravamiento de penas porque como no se estableció un límite como hay en Brasil para los días que se pueden redimir trabajando o estudiando lo cual por supuesto es muy bueno porque es un estímulo para que quien está privado de libertad trabaje o estudie es decir se generen mejores condiciones para que su reingreso a la sociedad no sea en las mismas condiciones en las cuales fue privado de libertad en las cuales fue procesado mejore su posibilidad de reinserción laboral y de no volver a cometer delitos lo cual es extremadamente positivo y es un camino a transitar pero se dan situaciones no pero la realidad es que se dan situaciones donde en casos de rapiñas agravadas por ejemplo se trabaja durante años y a veces la redención puede ser se trabajaron dos años y se redime uno por lo cual el mínimo que señalábamos por ejemplo en la rapiña agravada de cinco años y cuatro meses baja un año y acordémonos que se puede pedir la libertad anticipada al cumplimiento de los dos tercios de la pena entonces en poco más de tres años quien ha cometido una rapiña agravada puede estar en libertad por este mecanismo se ha hablado de la evolución de el número de ciudadanos que han cometido delitos que están presos con o sin condena a nivel nacional lo que señala esta esta estadística es que bueno si hubo un aumento progresivo hasta el año aquí está 2007-8 2009-2010 hasta el año 2010 y que de alguna manera 2010-2011 la situación se ha mantenido es decir no hay una situación explosiva de incremento de la población carcelaria queríamos hacer referencia también decíamos al procesamiento sin prisión o con prisión porque estamos absolutamente convencidos que no se ha abusado del procesamiento con prisión en el Uruguay cuando se procesa según el código del proceso penal actual sin prisión cuando se cometen faltas delitos sancionados con suspensión o multa delitos culposos los accidentes de tránsito que muchas veces terminan en homicidio cuando presumiblemente la pena recaerse a prisión se agregó si presumiblemente no va a recaer pena de penitenciaría es decir no van a recaer más de dos años de pena si presumiblemente el imputado no intentará fugarse o obstaculizar la instrucción y si se puede inferir que el procesado no incurrirá en otra conducta delictiva y cuando es que nuestro legislador establece que debe procesarse con prisión en los delitos culposos cuando presumiblemente si habrá de recaer pena de penitenciaría en los delitos sancionados con pena mínima de penitenciaría como por ejemplo veíamos la rapiña y el copamiento si se presumiera que el imputado intentará fugarse o obstaculizar la instrucción si fuera necesario por razones de seguridad pública si tratara de procesado reincidente con causa anterior en trámite o en una figura que se ha discutido en caso de grave alarma social corolario en Uruguay todos los procesamientos por rapiña o copamiento son con prisión hemos oído eso que los rapiñeros entran por una puerta y salen por otra bueno si hay prueba no todos los procesamientos por homicidio cometido en el marco de una rapiña son con prisión y los procesamientos por cualquier delito cuando el autor registra antecedentes se decretan con prisión otro tema que ha sido objeto de discusiones de todo tipo la proporcionalidad entre las medidas socioeducativas previstas en el código de la niñez y adolescencia y las infracciones a las leyes penales hemos señalado que estas medidas aplicables a quienes no tienen cumplidos 18 años que son sustitutivas de la pena se llamaban en nuestro código de 1934 medidas de seguridad educativas y en el código de la niñez y adolescencia del año 2004 se llaman medidas socioeducativas privativas de libertad y hemos señalado el nombre se agrandó mucho pero el lapso de las medidas se acortó esa es la realidad las medidas educativas en el código aplicables a menores de 18 años tenían una duración máxima de 10 años con un límite de 23 años en la edad de quien cometía siendo menor infracciones a la ley penal que establecía el código del niño o sea que aunque se le dieran 10 años al cumplir los 23 años cesaba la reclusión en el régimen actual las medidas socioeducativas privativas de libertad aplicables entre los 13 y 18 años tienen una duración máxima de 5 años 5 años no es poco tiempo cuando uno está privado de libertad y no es poco tiempo cuando uno es adolescente cuando está en etapas formativas el problema es hoy cuál es la aplicación jurisprudencial que a este límite máximo de 5 años se ha dado en el Uruguay en el Uruguay se ha razonado con fundamento que como hay que graduar las penas para las medidas socioeducativas sustitutivas de la pena para los adolescentes infractores hay que en principio ver los máximos entonces bueno la pena máxima para el homicidio muy especialmente agravado por ejemplo en nuestro país son 30 años y la medida socioeducativa privativa de libertad máxima son 5 entonces para graduar se hace en realidad una relación una relación que termina siendo de 6 a 1 el panorama jurisprudencial un homicidio especialmente agravado un grado de tentativa y rapiña en reiteración real 21 meses de privación de libertad en primera instancia confirmada sin una persona que un adolescente que cometió 5 rapiñas un delito de lesiones graves y un hurto 3 años en primera instancia que se confirmaron en segunda homicidio doloso y rapiña 4 años y 5 meses que es grave recalificada como culposo y rapiña termina en segunda instancia por 27 meses de privación de libertad homicidio muy especialmente agravado que para un adulto tiene 15 años de mínimo es la mínima más alta de nuestro ordenamiento jurídico para un adolescente 3 años en segunda instancia 2 años y medio en un caso además se estableció para el adolescente que había cometido homicidio 24 años en régimen de semilibertad que fue confirmado entonces decíamos el criterio emperante proporcionalidad es 6 por 1 6 por 1 significa para una rapiña muy especialmente agravada que decíamos como mínimo para un adulto tiene 5 años y 4 meses para un adolescente son 11 o 12 meses por este criterio de 6 por 1 recordemos además que al cumplimiento de los 2 tercios en el adulto de la pena impuesta se puede pedir la libertad anticipada criterio que también se aplica por analogía a los adolescentes es decir que un adolescente que cometió una rapiña muy especialmente agravada puede estar a los 6 meses en libertad la medida en el caso del adolescente infractor además puede cesar en cualquier momento no hay un límite como hay para los adultos o sea las penas tienen que tener un cumplimiento mínimo efectivo y las medidas socioeducativas privativas de libertad no y hacíamos hincapié en que este criterio 6 por 1 es el criterio uruguayo porque quizás el problema no esté tanto en los 5 años en Chile tienen para una franja también 5 años la legislación chilena establece entre 14 y 16 años una privación de libertad máxima de 5 años y entre 16 y 18 años 10 años y usted dice bueno no es tan distinto el problema es que es extremadamente distinto por cómo se calcula la privación de libertad pena en Chile medida socioeducativa en Uruguay para el caso concreto para determinar la duración de la medida en Chile la sanción se calcula aplicando las disposiciones del código penal es decir por ejemplo para la rapiña muy especialmente agravado cometida por un adolescente en Chile calcularían bueno por el derecho penal de adultos el mínimo son 5 años y 4 meses y si la sanción correspondiente supera los límites máximos digamos 5 años por su edad su extensión definitiva quedará ajustada a esos límites es decir en Chile por una rapiña muy especialmente agravada cometida por un adolescente le darían de 14 años le darían 5 años y no un año como aquí y es el mismo límite de 5 años el problema es cómo se calcula si lo calculamos 6 por 1 comparando la medida socioeducativa privativa y la ortea máxima con la pena máxima o como hace Chile calculamos la gradación de las penas conforme al código penal y luego establecemos el límite de 5 años con lo cual por ejemplo casi todas las rapiñas cometidas en Uruguay por adolescentes tendrían penas próximas a los 5 años y no al año o al año medio estadísticas en cuanto a las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes durante el 2011 delitos o infracciones tipificadas en Montevideo ustedes verán bueno y esto que importa importa en Montevideo ver que el 70% de los delitos que cometen los adolescentes en Montevideo son rapiñas y ustedes dirán y esto esto es sorprendente si es sorprendente porque en general se cometen más hurtos que rapiñas el delito predominante en general es el hurto contra la propiedad pero bueno pero no la rapiña que ya lleva agresión a la integridad física de las personas empleo de armas pero bueno en Montevideo la parte del león de los las infracciones que cometen los adolescentes es la rapiña lejos no es un poco más que los hurtos el hurto es el 13% y la rapiña el 70% y ustedes verán que todo lo demás es bastante menos por ejemplo el copamiento es el 0,1% donde aquel que veíamos que para los adultos tenía un mínimo de 8 años en el interior la situación es más normal digamos o por lo menos es más como debería ser esperable el 58% de los delitos cometidos de las infracciones cometidas por adolescentes es hurto y el 19,6% es la rapiña y todo lo demás es muy bajo igual que en Montevideo una reflexión muy de sentido común que se impone es que probablemente la respuesta legislativa y judicial en el caso de las rapiñas cometidas por quienes no tienen aún 18 años de edad no es adecuada porque de alguna manera no se ha bloqueado esta situación en donde en Montevideo lo que más cometen los adolescentes son rapiñas que es un delito realmente grave y ¿qué tipo de medidas se imponen hoy a los adolescentes infractores? Entonces vemos que lo importante la rapiña que es un poco la estrella en estas cosas sobre 642 rapiñas en Montevideo hubo privación de libertad en 393 quiere decir que en 250 no hubo privación de libertad en el caso de hurto también de 119 hurto solo 29 tuvieron privación de libertad y en el caso del homicidio la situación es un poco más clara por lo menos más esperable más lógica sobre 42 homicidios en 37 hubo privación de libertad en el interior curiosamente en el caso de los hurtos hay más privaciones de libertad que en Montevideo es decir la tercera parte de los casos de hurto fueron con privación de libertad y casi todas las rapiñas 175 sobre 203 modificaciones también me voy quedando sin tiempo proyectadas al código de la niñez y adolescente bueno algunas se excluye el homicidio doloso simple como infracción gravísima se elimina la tentativa en el delito de privación de libertad pero agravada pero se incorpora como infracción gravísima la tentativa de los delitos de violación y rapiña y lo importante es lo más importante se trata de hacer más rápido los 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 juicios con la posibilidad de que los informes técnicos se realicen paralelamente se establece claramente que la eventual carencia de informes no estará que el juez dicte la sentencia definitiva y el 116 bis se agrega se establece que en los casos en que el presunto autor de la infracción sea mayor de 15 y menor de 18 años de edad y cuando el proceso refiere a una o varias infracciones gravísimas cometidas con violencia contra las personas el juez solicitó expresa el ministerio público y una vez subida la defensa deberá disponer la aplicación de las siguientes reglas esta es la médula la privación de libertad cautelar será preceptiva hasta el dictado de la sentencia definitiva vimos que en una gran cantidad de los casos hoy no se aplica medida de privación de libertad ni siquiera la cautelar que en este caso es mientras se dicta la sentencia definitiva que debe ser dictada en 90 días se establece que las medidas privativas de libertad tendrán una duración no inferior a los 12 meses eso es la medida a la que se condena la medida socioeducativa a la que se condena y que una vez ejecutoria la sentencia condena el cese de la privación de libertad solo podrá solicitarse después de cumplida la mitad de la pena impuesta veíamos que hoy puede solicitarse en cualquier momento deben ser cumplidas en establecimientos separados se establece la elevación preceptiva de actuaciones al juzgado penal de turno efectos de que convoque a los representantes legales del adolescente para determinar la eventual responsabilidad y dentro del término de 30 días a partir de la entrada en vigencia de la ley se prevé que el Poder Ejecutivo forme una comisión especial con el cometido de redactar el código que legisle en forma exclusiva el régimen de responsabilidad penal adolescente sobre esto simplemente precisar seguimos con si se aprueba el proyecto del Ejecutivo tal como fue propuesto seguimos con la posibilidad de que quien ha cometido una rapiña muy especialmente agravada salga a los 6 meses si es adolescente ¿por qué? porque se establece sí que debe haber privación de libertad cautelar eso es los primeros 90 días hasta que hay sentencia definitiva en primera instancia se establece que la condena no podrá ser inferior a 12 meses de privación de libertad pero se establece también que una vez ejecutoriada la sentencia al cumplimiento de la media sanción se podrá solicitar la escarcelación como el juicio debe durar 90 días máximo en primera instancia y en otros 90 días probablemente esté la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Familia que le otorgue ejecutoriedad a la sentencia a los 6 meses podrá también estar en condiciones aunque se le apliquen los 12 meses de mínima de solicitar la libertad y de obtenerla conclusiones no hubo variación en los límites mínimo y máximo de las penas de los delitos de homicidio ocupamiento y rapiña en cambio en la legislación vigente se disminuyó el mínimo de las penas correspondientes a los delitos relativos a estupefacientes conforme al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento se prevé un aumento en las penas mínimas correspondientes a las actividades delictivas vinculadas con el tráfico de pasta base es decir damos la vuelta volvemos a caminar hacia las penas mínimas originales los jueces estamos limitados en cuanto a disponer el procesamiento sin prisión y vieron que en general el procesamiento con prisión es para delitos graves o en el caso de quienes tienen antecedentes penales y es opinable el criterio de graduación de la duración de las medidas de privación de libertad imperante en la jurisprudencia de los juzgados letrados con competencia en materia de adolescentes infractores y de los titulantes de apelaciones de familia ya que supone una solución de benignidad que no emana a texto expreso de las normas aplicables la duración esto es a título exclusivamente personal de las medidas socioeducativas de privación de libertad hoy no guarda una razonable proporción con la entidad de las infracciones que se cometen muchas gracias muchas gracias al doctor Jorge Chediac ministro de la Suprema Corte de Justicia por su exposición a continuación escucharemos la exposición del señor ministro del interior don Eduardo Bonomi el ministro Bonomi nació en Montevideo el 14 de octubre de 1948 realizó estudios en la facultad de veterinaria de la universidad de la república donde integró el gremio estudiantil y fue delegado de la federación de estudiantes universitarios del uruguay feo entre los años 2000 y 2005 fue representante nacional alterno y coordinador de la bancada parlamentaria del movimiento de participación popular MPP en el año 2004 fue electo representante nacional por el MPP frente amplio y fue designado ministro de trabajo y seguridad social por el presidente doctor Tabaré Vázquez para el periodo 2005 2009 en el año 2009 fue electo senador de la república y ese mismo año el presidente electo José Mujica lo designó ministro del interior cargo que asumió el primero de marzo de 2010 y que como ustedes saben continúa desempeñando hasta la fecha concedemos la palabra al señor ministro del interior Buenas noches a todas y todos señor profesor Mastronardi voy a romper el protocolo el invitado primero señor presidente de ADM señor senador de la república señor decano de la universidad de la empresa señor Jorge Echediac ministro de la Suprema Corte invitados invitadas en general cuando el señor Giner me invitó a participar hoy yo asumí compromiso cuando me preguntó de que iba a hablar le dije bueno después le digo va a ser de seguridad pero como lo titulamos después le digo y cuando el presidente de la república habló en cadena radio y televisión y planteó un mes o dos meses de reflexión y al otro día hicimos una conferencia de prensa y entregamos un documento estrategia por la vida y la convivencia y le voy a hablar de la estrategia por la vida y la convivencia en el marco de la reflexión de un mes o dos así que voy a seguir de alguna manera el documento con algunas acotaciones el origen de ese día fue el planteo de un senador del partido colorado a raíz de los sucesos realizados por dos enfermeros y planteó un día contra la muerte el presidente de la república dijo sí lo vamos a hacer luego vino lo de la pasiva digo no vamos a hacer un día por la vida y no contra la muerte y después hubo algunos hechos lo que pasó en los mutines de el CNR femenino y con cargo sobre todo en Concal el segundo motín cuando habían roto el módulo cuatro y cinco y quedaron en la intemperie una cantidad importante de presos y la familia cortaba la ruta cinco la ruta uno la ruta uno pidiendo que lo trasladaran porque estaban en la intemperie por la mañana cuando comenzó el traslado cortaron la ruta uno pidiendo que no lo trasladaban que se quedaran donde estaban y lo hacían al grito de vivan los chorros arriba los ladrones después hubo un segundo motín en el CNR femenino y cuando terminó las paredes estaban pintadas en el tercer piso motineras unidas aguante la delincuencia y es un cambio eso muestra un cambio porque hace años alguien que caía preso por esos motivos toda la familia sentía vergüenza el propio preso cuando salía en libertad sentía vergüenza de esa vergüenza a vivan los chorros arriba los ladrones aguenten la delincuencia pasó bastante corrió bastante agua bajo los puentes entonces la estrategia por la vida y la convivencia ahí vino lo de la convivencia por otra parte es claro que en un tiempo esta parte ha aumentado la violencia violencia que se expresa en en lo deportivo en espectáculos deportivos participación masiva de personas ingresas callejeras violencia sistemática hacia los espacios públicos fuerte aumento de la violencia contra las personas en robos y asaltos este año en relación al 2011 los delitos contra la propiedad bajaron que no parezca bajaron la suma de hurtos mas rapiñas pero lo que bajó mas fuertemente fueron los hurtos y aumentaron las rapiñas es decir aumentó la violencia con la que se hacen robos violencia entre alumnos y entre alumnos y profesores en escuelas y liceos violencia silenciosa en el hogar y contra las mujeres niños y tercera edad accidentes de tránsito en particular con motos que juegan a nuevos juegos juegos de la muerte a la gallina a la ruleta rusa las picadas y lo que decía al principio los sucesos ocurridos aunque aislados en el sistema de salud hay una pérdida de respeto por la vida humana una pérdida de respeto por la convivencia ciudadana pérdida del valor del estudio la educación y la cultura las expectativas de reconocimiento no están centradas en los logros educativos y culturales sino en la realización de carreras meteóricas que terminan generando frustraciones que inciden en la violencia actual porque recién el doctor Chediac decía esto es inexplicable pero los jóvenes realizan mucho más rapiñas que hurtos entonces hay que preguntarse por qué porque en general y en otra época un ladrón que se preciera de tal estudiaba cómo robaba y estudiaba qué le iba a pasar si lo agarraban entonces si robaba con menos violencia mejor porque le tipificaban hurto y no rapiña pero los jóvenes han pasado del hurto a la rapiña y pasaron por razones culturales o subculturales da más prestigio robar con un arma en la mano que arrebatarle la cartera a una señora tiene más prestigio cuando está preso y tiene más prestigio en su ambiente en el asentamiento donde esté gana prestigio y cuando yo esto creo que lo decía otras veces el año pasado creo que lo decía pero lo voy a volver a decir cuando un joven se ve en el video de las cámaras de video vigilancia robando una farmacia con un arma en la mano y tirando a la gente al suelo él le dice a sus amigos ese soy yo ese soy yo y gana el liderazgo por eso aumentaron la rapiña no aumentaron porque sean más necesarias para robar no es porque le dan prestigio al joven que utilice un arma es un elemento cultural hay una subcultura marginado delincuente que ha ganado terreno y que si no entendemos el problema de esa manera no entendemos cuál es el problema de seguridad que tenemos planteado porque una estrategia que pretenda abordar la inseguridad pública debe plantearse la convivencia como solución y tener como objetivo principal vencer el miedo el miedo al otro el miedo al otro hoy tenemos miedo al otro la política de seguridad no puede estar construida sobre el temor ni tampoco posee una respuesta introspectiva al temor la profundidad y permanencia de los procesos de fractura social el quiebre cultural de la segmentación educativa y residencial en nuestro país sumados al desafío creciente impuesto por el crimen organizado ciertos patrones de consumo de drogas y el incremento en el número de personas que reinciden en modalidades violentas de actividad delictiva suponen la necesidad de pensar los problemas de seguridad ciudadana de forma integral a ello se suma la instalación de formas de comportamiento en nuestra sociedad marcada por la intolerancia y la falta de respeto hacia formas tradicionales de convivencia pacífica que vienen definiendo el paisaje cotidiano desde hace varios años en la década del 90 se transformó drásticamente la estructura productiva del país y el trabajo como pilar central de socialización comenzó a ser cuestionado el barrio y el espacio público como segundo factor de socialización fueron perdiendo centralidad y para colmo además sufrieron alteraciones significativas la educación y la familia por razones obvias yo el otro día en una charla decía cuando era chico mi padre trabajaba tenía dos empleos mi madre trabajaba cuidándonos a nosotros educándonos a nosotros había quien nos controlaba bueno hoy no solo tiene doble empleo el padre tiene doble empleo la madre y el chiquilín crece solo entonces en ese marco lo que viene después hay que entenderlo muy significativamente la crisis de 2002 terminó de consolidar definitivamente ese proceso creciente de marginalidad social y cultural que caracterizan las pautas de convivencia actuales en este marco yo creo que siempre se discute dos recetas tradicionales mano dura y desarrollo de políticas sociales las políticas de mano dura han fracasado en el mundo y en general se han desplazado hacia las políticas de mano bruta e injusta no se puede responder a la violencia ilegítima de la delincuencia con más violencia irracional desde el Estado la izquierda por su parte ha tenido un discurso monocorde que explicaba la criminalidad y el delito por los factores sociales y económicos de la política neoliberal esta explicación aparece por lo menos como insuficiente el consumo se expande cada vez más gente accede a él la idea de felicidad se asocia al consumo y muchas personas recurren a cualquier medio para lograr esos fines consumistas cualquier medio cualquiera quien tiene como objetivo tener determinado tipo de championes celular si no tiene con que acceder roba para acceder a eso al punto que alteran la propia convivencia ciudadana y mercantilizan el concepto de felicidad ello implica dar satisfacción a las demandas de seguridad sin contradecir la estrategia de convivencia social en el marco de plena vigencia de los derechos de todos los uruguayos la seguridad y la convivencia avanzan seguramente con más y mejores escuelas o empleos pero no es suficiente tampoco avanzan únicamente con el incremento de las penas policías en las calles y personas encarceladas es preciso articular acciones que alcancen una síntesis y que permitan revertir una tendencia basada en la intolerancia que se ha profundizado en la sociedad uruguaya la estrategia propuesta en este documento por la vida y la convivencia combina la convivencia social y la seguridad ciudadana la convivencia en tanto ejercicio de convivir y vivir en compañía de otros que requiere que se promueva el apego a las normas básicas de comportamiento y respeto a la ley la seguridad ciudadana requiere la acción del estado en procura de proteger al ciudadano combatiendo los delitos y las faltas el poder ejecutivo será un protagonista central de ese proceso pero es necesario que el mismo sea acompañado por el conjunto del sistema político por los comunicadores por artistas y deportistas por el conjunto de los actores de la sociedad por el PIT-CNT y las cámaras empresariales las iglesias las universidades por los dirigentes de los equipos deportivos y generadores de opinión de los medios de comunicación por la sociedad toda hay que construir infraestructuras para la convivencia construir ciudad en aquellos lugares donde se visibiliza el estado fracasado y ausente intervenir la trama urbana con acciones integrales cuyo sentido central sea recuperar lugares para estar para vivir para intercambiar superar el temor colectivo en el espacio público debe ser la estrategia prioritaria para recuperar la ciudad como un escenario de tránsito intercambio y generador de encuentros el enfoque de la estrategia de convivencia y seguridad ciudadana está centrado en tres definiciones claves el ejercicio de la autoridad la práctica de la reciprocidad y el desarrollo de la convivencia el ejercicio de la autoridad implica que el gobierno legitimado por la voluntad popular cumple sus cometidos dentro de la regla del estado de derecho y con estricto respeto de la institucionalidad democrática en función de esto utiliza todos y cada uno de los instrumentos legales para hacer efectivo el derecho a la protección de las personas ante la violencia la práctica de la reciprocidad implica que existen derechos y obligaciones el estado debe garantizar la seguridad respetando los derechos humanos se apelará a la prevención como norte estratégico y filosófico porque estamos convencidos de ello pero no dudamos en aplicar en todo momento medidas disuasivas o represivas dentro del marco de la constitución y la ley cuando ello sea necesario para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana el desarrollo de la convivencia es la garantía de una sociedad más segura el problema no es solo el delito sino también la cultura de la intolerancia crispación y violencia cotidiana que ha construido la sociedad uruguaya en los últimos años el pilar central es promover y desarrollar la cultura ciudadana entendida como el conjunto de los comportamientos valores actitudes y percepciones que comparten los miembros de una sociedad y que determinan las formas y la calidad de la convivencia influyen sobre el respeto del patrimonio común y facilitan o dificultan el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos y la respuesta tiene que ser integral cuatro aspectos fundamentales primero adecuación normativa para fortalecer la convivencia los instrumentos legales son acuerdos estipulados por las sociedades que responden a circunstancias específicas y periódicamente hay que ajustarlos porque las sociedades incluyen como dinámica distintiva la permanencia y el cambio en sus conductas las normas para ser justas tienen que ser pertinentes a su tiempo y dar cuenta de la realidad el doctor Cheriak hacía una evolución de la variación de las penas hay que ver si variaron de acuerdo a la necesidad del momento en este contexto el poder ejecutivo puso a consideración del parlamento una serie de iniciativas que apuntan a mejorar las normas que permitan fortalecer la convivencia en la sociedad así como desarrollará otras en el marco de las normas actualmente vigentes reparación reparación a las víctimas de delito con la constitución de un fondo nacional de indemnización a las víctimas de delitos violentos pensiones u otras alternativas para familiares agravamiento de las penas en caso de corrupción de los funcionarios encargado del cumplimiento de la ley y tráfico de pasta base como ven dije funcionarios encargados del cumplimiento de la ley el doctor chediac leyó lo que mandó el poder ejecutivo pero esto ya fue comisión y ya se consideró en comisión entonces uno de los cambios que se propone es que en lugar de decir corrupción de los funcionarios policiales diga corrupción de los funcionarios encargados hacer cumplir la ley y abarca más abarca más que los policías abarca policías fiscales jueces aduaneros y todavía más pero esa es la idea por otra parte en el en el tráfico de pasta base la idea es que cuando un juez procesa procesa por tráfico de pasta clorhidrato de cocaína la pasta base incluye cocaína y otros elementos se ha constatado en otro país que la pasta base que circula en Uruguay tiene entre otras cosas talio que es un metal pesado que se utiliza en el veneno para ratas insecticidas agrotóxicos y otras cosas más que son más peligrosas que la propia droga por eso el aumento tiene que ver con la pasta base lo otro sigue igual pero la pasta base es mucho más peligrosa que el resto y no solo la pasta base también abarca el crack que es la cocaína con bicarbonato no para estirarla solamente sino para fumarla en lugar de aspirarla y fumada tiene efectos parecidos aunque menores que lo de la pasta base por eso también abarca el aumento de penas ese producto modificaciones al código de la niñez y la adolescencia en lo que refiere a la normativa que rige para los menores infractores en este sentido se planteó que lo que se trataría de verdad es retirar la normativa para menores infractores del código de la niñez y la adolescencia y elaborar un código de responsabilidad penal juvenil pero lleva tiempo entonces este mismo proyecto hace lo que decía el doctor Cheriak con una una diferencia en lo que dijo nosotros entendemos que el mínimo es un año y no hay media pena para ese año la media pena viene por arriba de ese año si no está suficientemente bien redactado habrá que redactarlo mejor en comisión pero esa es la idea y la otra cosa es que tiene un punto un artículo que establece le llamaba a crear una comisión en un plazo de 30 días para redactar un código de responsabilidad penal juvenil y que establezca algún otro cambio porque hoy lo que prevalece es el concepto de medida socioeducativa y nosotros entendemos que en algunos casos tiene que prevalecer la sanción social ante determinados delitos que se cometen sobre todo sobre la reiteración y que eso quede claro en un código de responsabilidad penal juvenil y en ese caso no estudiar solo tres puntitos sino estudiar todas las penas es cierto lo que se decía que hasta cuando se elabora una modificación a las penas se tiene en cuenta lo del sexto o sea la relación 6 a 1 no sé dónde está escrito que tiene que haber una relación 6 a 1 no sé pero es lo que sucede no debe estar escrito debe ser uso y costumbre pero no debe estar escrito código de procedimiento penal que ya está en el poder legislativo no se plantea insistir con la sanción del proyecto a estudio del poder legislativo con la modificación que viene ahora faltas trabajar sobre eliminar una cantidad de faltas que dejaron de tener vigencia y mantener y agregar las que se consideren necesarias acá la idea que se han manejado es que como se disolvieron los tribunales de faltas en este código eliminar las faltas nosotros hemos hablado con la Suprema Corte y nos hemos puesto de acuerdo que sería desatrozo eliminar las faltas las faltas son el dique de contención entre la vida normal y una carrera delictiva eliminar las faltas lo que hace acelerar el pasaje ese de una vida normal a una carrera delictiva entonces si hay faltas que hoy son anticuadas saquémosla pero agreguemos algunas que que hoy se se producen mantengamos otras que tienen vigencia y trabajemos sobre ellas nosotros proponemos un cambio las faltas no se pagan con prisión en principio se pagan con multa o prisión equivalente nosotros queremos sacarlo de la multa y cambiarlo por trabajo comunitario o prisión equivalente pero no la multa sino el trabajo comunitario si uno la falta que cometió fue pintar un monumento ¿por qué hacerlo pagar una multa? cepillo jabón y limpiar el monumento o trabajo o prisión equivalente pero el concepto es trabajo comunitario abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas en su entorno esto tiene dos aspectos y los dos son discutibles uno de ellos sobre todo es discutible uno es el crear más digamos dispensarios para tratar a quienes están bajo los efectos de la droga eso no es discutible lo que es discutible es lo que se le llama internación compulsiva es discutible y discutible porque algunos entienden que se afecta a la libertad individual si uno interna compulsivamente yo me pregunto ¿qué libertad personal individual se habla por una persona que no tiene la capacidad de discernir lo mismo sucede con el uso de los espacios públicos si la persona quiere dormir en la calle puede dormir en la calle es libre de hacerlo después también se plantea la creación de dispositivos judiciales especializados en el narcomenudeo esto no requiere ley esto requiere una conversación por la señora corte creo que ya tenemos un principio alcanzado entonces no va el parlamento pero pero vamos hacia eso y acá viene uno de los dos elementos más polémicos pero como queremos dar la polémica queremos que se polemice lo estamos planteando que es el control estatal de la producción distribución y consumo de marihuana ¿por qué? ojo que acá en el propio ministerio del interior tenemos dos visiones pero queremos que el tema se debata acá no se pide en los otros si se aprueban rápidamente mejor acá no se pide que se apruebe rápidamente acá se pide que se debata y el debate del parlamento salga el debate en la calle pero lo que nosotros vemos es que en Uruguay el consumo de marihuana es legal y que muchos de nuestros jóvenes jóvenes liciales incluso la consumen y cuando la consumen le tienen que comprar un delincuente y se relacionan con los delincuentes y a veces tienen que ir de boca en boca algunos dicen miren que eso no es así que donde se vende pasta base no se vende marihuana no eso no es así hoy las bocas son tipo supermercado y se compran varias cosas entonces pero a veces no hay entonces tienen que ir de boca en boca y hasta que alcanzan alcanzan a comprar lo que quieren y a veces no y a veces dicen pues no tengo pero probá esto y prueba y prueba la pasta base entonces estamos en un problema grueso en el parlamento además los cuatro partidos políticos tienen legisladores dispuestos a votar el autocultivo para nosotros el autocultivo es peor que el control estatal porque el autocultivo permite a los 3.300.000 uruguayos autocultivar pero los que consumen son 300.000 entonces los consorcios que se pueden hacer con autocultivadores que no consumen lo que pueden hacer con el producto entonces este tema queremos que se debata en esto de la normativa yo no sé si tengo tiempo también también está el uso de espacios públicos ya hablé algo estamos para la acción decidida y sistemática de prohibir el uso del espacio público para dormir o acampar y debe concebirse como una estrategia que apunta a garantizar los derechos humanos tanto de que quienes duermen y viven en la calle como de los de los ciudadanos que quieren hacer uso efectivo del espacio público bueno cuando hablé del abordaje integral de personas afectadas por el consumo problemático de drogas lo que se propone es ampliar la instalación de dispositivos orientados a la reducción de los riesgos y daños de los ciudadanos afectados por el consumo problemático de drogas ello significa equipos hospitalarios de respuesta inmediata en crisis dispositivos de proximidad centro de escucha y aproximación consultorios y hospitales móviles para Montevideo y Canelones desarrollo de centros regionales para segundo y tercer nivel de atención centros de atención y tratamiento para personas privadas de libertad dispositivos de tratamiento ambulatorios mantenimiento y prevención de recaídas otro punto que entra acá es la violencia doméstica el ministerio del interior va a poner en marcha el sistema de información especializado de denuncia de violencia doméstica este sistema va a posibilitar captar mejor el problema que en muchos casos queda tipificado como otros delitos lesiones amenazas violencia privada etcétera pero atrás de eso hay violencia doméstica en muchos casos este módulo incorpora parámetros que permiten construir indicadores de riesgo que ayuden al policía que interviene en cada situación a evaluarla y definir con mayor precisión la estrategia de protección a las víctimas otro tema polémico el segundo tema polémico por lo grande medio de comunicación entendemos que todas estas medidas y las que ya existen deben ir acompañadas de un compromiso muy fuerte de los medios de comunicación la regulación no puede ser un mecanismo para callar a los medios o impedir que se informe de cosas que lamentablemente suceden pero también hay que decir enfáticamente que los medios tienen obligaciones y responsabilidades ineludibles para con la sociedad en especial respecto al derecho de las personas más vulnerables los niños y niñas de este país son ellos quienes están expuestos a programas y contenidos que pueden perjudicar seriamente su desarrollo y por tanto se convierten en la principal preocupación de este gobierno en relación a medios de comunicación y a la estrategia por la vida y la convivencia yo sé que se dice pero el niño lo ve si el padre lo deja y el padre se lo impide si el padre está si tenemos en cuenta lo de hoy lo del doble empleo de padre y madre el niño está sentado frente a un televisor y ve lo que se le ocurre ver y es muy difícil que alguien lo controle en ese sentido todos los países del mundo sin excepción tienen regulación para protegerlos de la exposición abusiva de ciertos contenidos que se difunden en los medios de comunicación creemos que no tiene ningún fundamento que en la norma que regula el horario de protección al menor estén excluidos los informativos por lo cual nos proponemos comprenda toda la programación la segunda clave de esta estrategia es el mejoramiento de la eficacia y la transparencia policial es clave mejorar la eficacia policial a través de un conjunto de herramientas que profesionalicen la gestión basada en el conocimiento y la inteligencia policial se promueve se está haciendo esto que voy a decir se está haciendo se está haciendo fundamentalmente a partir del 17 de mayo se promueve la instalación de un sistema de trabajo en las comisarías en base a gestión por resultados y control de indicadores sistema de patrullaje basados en evidencia científica uso intensivo de sistemas de información geográfica para la intervención policial adaptación al territorio del despliegue operativo de la policía fundamentalmente en el área metropolitana gestión de calidad en los sistemas de comunicación policial y sistemas permanentes de control de desborde y corrupción policial hay un elemento que nosotros lo hemos conversado con un criminólogo que consultamos Lauren Sherman de Estados Unidos que además fue asesor en el periodo de tolerancia cero en Nueva York cuando el alcalde Giuliani él nos decía que se conoce la tolerancia cero y el delito cero el delito cero es lo que solucionamos más fácil alguien denunciaba el robo de un reloj y la policía registraba pérdida de un reloj llegamos fácilmente al delito cero ese no fue el hecho ese no fue el hecho más significativo el hecho más significativo fue la organización del patrullaje por medio de tipo cuadrante y puntos calientes un sistema de gestión que indica los puntos donde se repiten los delitos la hora que se repiten los delitos y que es cambiante y como es cambiante la estrategia policial tiene que ser cambiante tiene que basarse en cuáles son los puntos que hay que controlar de acuerdo a esa georreferenciación que aparece en el plano de acuerdo a las denuncias luego cambia cuando cambia la policía cambia y además si una comisaría tiene poca gente pero en su zona no es la más problemática debe colaborar con otra que también tiene poca gente pero la georreferenciación indica que ahí está el problema algo así se está haciendo desde el 17 de mayo nosotros hemos tratado de controlar un mes y medio es poco pero el primer mes bajaron significativamente muy significativamente los homicidios las rapiñas y los hurtos en lo que va del mes este junio fue que controlamos era julio bajaron las rapiñas los hurtos y los homicidios van parejo la comparación es con el año anterior con el mismo mes del año anterior si fuera con el mes anterior es mucho más significativo este mes va parejo pero este mes la característica que tiene que la inmensa mayoría de los homicidios son homicidios entre delincuentes ajuste de cuenta pelea por la distribución de un robo dos homicidios por violencia doméstica y uno por robo pero el muerto fue el delincuente veremos un mes y medio poco nosotros pensamos que tiene que ver con esto hay quien decía que tiene que ver con el frío pero nosotros comparamos con el mes con el año anterior que también hace frío no con el mes anterior la tercer clave son los sistemas o el sistema de centros de mediación de conflictos en el área metropolitana se propone el fortalecimiento del sistema de centros de mediación y negociación de conflictos en algunas zonas del área metropolitana en dos niveles el barrial y los centros educativos ya la suprema corte de justicia ha trabajado en esto y hay un trabajo del ministerio de educación y cultura en ese sentido en los centros educativos en el ámbito comunitario el propósito es desarrollar e impulsar mecanismos de resolución no violentos de conflictos que permitan mejorar la convivencia y las relaciones interpersonales en particular donde se ha registrado un incremento de la violencia y el delito originado por riñas disputas y problemas de vecindario en los centros educativos se propone una experiencia de creación y fortalecimiento de espacios de mediación inicialmente en diversas localidades del área metropolitana y del interior del país conjugando las contribuciones del poder judicial del ministerio público fiscal ministerio del interior y gabinete social intendencias y municipios facultades de derecho y estudiantes de derecho en interacción con organizaciones sociales en los liceos se instalará un dispositivo para capacitar e instalar la figura de los jóvenes mediadores esto también se ha hablado estamos en la etapa de instrumentación y el cuarto elemento son los equipamientos e infraestructuras para la convivencia y el uso intensivo de los espacios públicos acá tendría que contar algo nosotros el año pasado nosotros digo en el ministerio del interior los jefes de policía los directores nacionales de la policía tuvimos una reunión con un secretario de la alcaldía de Medellín ciudad más violenta del mundo él nos planteaba que por la vía solo del policiamiento no habían podido resolver los problemas que en los espacios públicos ellos ponían más policía la gente se retiraba venían más delincuentes más policía más gente que se retiraba acá eran los policieros delincuentes pero no podían resolver el problema entonces dijeron nos estamos planteando mal el problema lo opuesto a inseguridad no es seguridad lo opuesto a inseguridad es convivencia si la convivencia mejora mejora la seguridad entonces empezaron en plazas donde tenían ese problema a poner equipamientos juegos para niños lugares para deporte para jóvenes pistas de skate canchas de fútbol de básquetbol en lugar de correr a los grafiteros como los perseguían hacer concursos de graffiti en lugares puestos a disposición concursos de baile clases de música y baile una universidad el arte crearon ahí mejoramos porque lo opuesto a inseguridad no es inseguridad convivencia nosotros estamos planteando crear infraestructuras para la convivencia este año se va a hacer una en el cerro y otra en el barrio Tuzangó son plazas con piscina cerrada con biblioteca cancha cancha de fútbol salón comunal policlínica e intentar esto intentar que la gente vaya hemos hablado en el barrio Tuzangó los jóvenes cuando no tienen clase van al liceo porque en el liceo es donde les permiten hacer algo pero si tuvieran un lugar donde ir irían eso requiere policiamiento porque si van por la suya pueden tener problemas con otros que quieren usar el espacio para otra cosa entonces requiere no sustituye la policía le agrega le agrega es más responsables de la policía de la capital han pedido por ir a Colombia para ver cómo funciona esto y cómo cumple la policía su papel en el marco de ese proceso bueno estas cuatro cosas equipamiento de infraestructura la mediación la gestión policial y la normativa para la seguridad son los cuatro elementos que en este momento estamos discutiendo pero lo estamos discutiendo con un marco conceptual que nos parece que es muy importante si nosotros tratamos de explicarnos la seguridad la inseguridad solo por causas económicas sociales si no le agregamos un componente cultural si no le agregamos el deterioro que hubo en el trabajo y ojo ojo porque me pueden decir pero el deterioro en el trabajo pues hace años ahora se está trabajando los niveles de empleo son los más altos de los últimos tiempos si pero la cultura del trabajo se cuesta agarrarla no es trabajar un año sino asumir que el trabajo es un hecho colectivo y los que los empresarios que trabajan en con autos con la industria automovilística dicen que tienen trabajadores y que esos trabajadores faltan entonces cuando dicen ¿por qué faltaste? falté porque se enfermó mi madre falta de nuevo no lo que pasa que estuve enfermo faltó de nuevo no pasa que hubo paro de ómnibus y al final ya aburrido de que le le pregunten por qué faltó y al final ¿usted por qué me dice esto? si cuando yo no vengo usted no me paga o sea no se concibe como parte de un proceso de trabajo sino como alguien que va cobra si no va no cobra entonces la cultura del trabajo todavía no se ha recuperado y la cultura del trabajo la cultura del barrio la educación y la familia son clave en esto si nosotros logramos desarrollar esto bien por eso invitamos a participar en esta en este debate en esta discusión de la forma que cada uno tenga su alcance muchas gracias bueno muy bien muchas gracias vamos con el permiso del doctor Correa Freitas a iniciar lo que hemos llamado la mesa redonda es decir donde tenemos aquí 25 preguntas que han realizado los presentes y que van dirigidas a todos los exponentes por supuesto decía que el ministro del interior es el que tiene la preferencia y el doctor Cediac el que arranca la competencia entonces para usted doctor Cediac dice los valores utilizados en los gráficos en base a qué muestra se realizó y de dónde provienen los valores utilizados no sé si la pregunta refiere a los guarismos para las penas de adolescentes infractores eso lo tomamos de la jurisprudencia y finalmente encontramos en donde se hacía aplicación de ello era evidente pero sin explicitar cómo se hacía después encontramos una sentencia creo que es 42 de 2011 donde uno de los tribunales de apelaciones de familia explicita el mecanismo en lo en lo concreto dando una medida socioeducativa privativa de libertad del orden de 18 meses señala que como la relación entre la pena máxima establecida en el código penal y la medida socioeducativa privativa de libertad máxima establecida en el código de la niñez y la adolescencia es de 6 por 1 ello implicaba que la condena a 18 meses era muy alta porque en el caso de haber sido la persona mayor de edad hubiera la equivalencia hubieran sido 10 años de penitenciaría o sea que explicitó el mecanismo pero era bastante obvio cuando estudiamos con el doctor Benítez y el doctor Nicastro que son mis asistentes jurídicos el panorama jurisprudencial en nuestro país era bastante obvio que se estaba aplicando esta relación de 6 por 1 tomando las dos penas máximas como decía el ministro de interior no está escrito en ningún lado simplemente es la interpretación jurisprudencial que fiscales y jueces han realizado de cómo se aplica en el caso concreto esta sanción máxima de 5 años que en nuestra opinión admitiría también la interpretación que con otro texto en donde así se establece se hace en la hermana república de chile en donde se señala así fenómeno es 5 y 10 años el límite pero el cálculo no tiene necesariamente que hacerse comparando las penas máximas de los delitos para adultos continuamos entonces la otra pregunta en este caso es para el ministro del interior dice usted considera que la aplicación de la tolerancia cero tanto a ciudadanos como a agentes del orden puede ser una solución al agravamiento de la violencia e incremento de la delincuencia la tolerancia cero son palabras lo que nos decía Sherman era eso nosotros yo no creo que lo que se trate sea de copiar nada ahora cuando decía que las faltas son el dique de contención entre la vida normal y la carrera delictiva de alguna manera pedía más acción contra las faltas no sé si tolerancia cero pero por lo menos menos tolerancia de lo que hay ahora y por otra parte creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ver cuáles son nuestros problemas y de acuerdo a nuestros problemas resolverlos yo creo que sí que hay que en algunas cosas ser más duro en otras cosas no hay que ser más duro con la corrupción hay que ser más duro hay policías que dicen pero por qué con nosotros ah porque son los encargados de hacer cumplir la ley y si no cumplen correctamente se comete un problema sea un problema muy grave pero es justo que no sea solo contra los policías es contra todos los que tienen que hacer cumplir la ley entonces yo no no sé la tolerancia cero no es el problema que agrave no me acuerdo cómo está reentrada la pregunta pero no es lo que agrave yo no no hablé si agravaba o no agravaba yo hablé de lo que se necesita para evitar que pase lo que está pasando y eso es lo que tenemos que buscar qué cosas son las que permiten cambiar lo que está pasando yo me olvidé en la exposición cuando hablé de la policía que la policía uruguaya es muy buena investigando lo que pasó y deteniendo los que cometieron los delitos no es tan buena a la hora de evitar que pasen los delitos y eso es lo que lo que queremos desarrollar yo no sé si si los nombres ayudan a eso no es un problema de nombres hay cosas que no hay que dejarlas pasar voy a poner un ejemplo al revés cuando discutimos mínimos y máximos en el código de la niñez y la adolescencia yo personalmente era el partidario de aumentar los máximos y no tanto de aumentar los mínimos porque qué sucede cuando uno menor tiene 23 rapiñas y otro tiene una y que vaya a saber cómo la realizó a los dos le está poniendo el mismo mínimo y ahí yo creo en la discrecionalidad del juez pero yo quiero que el que tiene 23 rapiñas bueno tenga las medidas socioeducativas suficientes para que se recupere y quizás con los dos años y medio no es suficiente entonces hay que para mí comentar el máximo pero el mínimo por lo menos no le pondría la restricción que yo dije el mínimo es un año y recién la mitad de la pena se da para arriba entonces en ese caso no no era la mayor dureza dice que una vez pero en el que tiene 23 rapiñas y dos homicidios bueno el profesor Mastonardi lo decía la otra vez lo volvió a decir hoy hay gente en la que es muy difícil recuperar bueno es muy difícil quiere decir que hay que tomar medidas de rehabilitación más fuertes y más duraderas o sea a veces no alcanza con cortar una para cortar una una tendencia con un mínimo muy chiquito no alcanza ministro también para usted y acá hay varias que son más o menos similares yo la voy a resumir de esta manera no es lo textual pero dice ¿por qué no se ha implementado aún una modificación en el sistema carcelario que obligue a los privados de libertad a trabajar por ejemplo limpiando las plazas arreglando el alumbrado etcétera etcétera nosotros presentamos un proyecto de ley sobre el instituto nacional de rehabilitación que le da contenido al instituto nacional de rehabilitación que en sus primeros artículos dice que el trabajo debe ser obligatorio se tiene que aprobar pero no está aprobado pero nosotros lo presentamos y obligatorio no quiere decir trabajo forzado quiere decir que si no trabaja no adquiere algunos beneficios que son muy caros entonces de alguna manera contribuye a que se trabaje esto se hace en algunos países donde el sistema carcelario está muy avanzado en dominicana república dominicana y el trabajo obligatorio que pasa si no trabaja va a una celda en soledad a reflexión y tiene un ejército de psicólogos y asistentes sociales que lo visita a la semana está trabajando y a las tres semanas está diciendo que es el mejor régimen tenemos para el doctor Chediac aquí es un asistente que redacta en portugués pero dice que todas las penitenciarías y cárceles uruguayas proporcionan la reducción de los detenidos de la pena a través del trabajo y el acceso a la educación ejemplifique pide en cuáles de estas cárceles se aplica este sistema en que trabajan y si la educación llega también a la enseñanza superior por un problema de hecho se aplica la reducción por trabajo y estudio sobre todo la reducción por trabajo mejor o estadísticamente en un mayor número de casos en el interior de la república que Montevideo son en ese sentido un ejemplo las granjas policiales en donde los presos trabajan en la producción de granja en lo que son vegetales animales domésticos incluso por ejemplo hacen bloques es también paradigmático el caso por ejemplo de la cárcel departamental de la valleja en minas donde la nueva cárcel se está construyendo con bloquetas que se fabrican a unos 500 metros en la granja policial que está pegada y eso ha reducido enormemente los costos de producción de la cárcel creo que andan en el entorno de 2 millones de dólares cuando si no serían 3 o 4 veces mayores o sea que los propios presos están construyendo contribuyendo a construir la nueva cárcel departamental que a diferencia de la vieja que está en el centro de la ciudad responde a las nuevas normas en donde se establece que tiene que estar en espacios abiertos lejos de los centros urbanos con alambrados perimetrales que seguramente van a estar también a cargo del ministerio de defensa entonces en los establecimientos chicos hay recomendaciones internacionales que además hacen hincapié en que los establecimientos penitenciarios no deberían superar los 500 internos en los establecimientos chicos en el interior de la república hay índices de reducción de las condenas por trabajo y en menor medida por estudio mucho más alto que en Montevideo porque en los establecimientos metropolitanos de mayor porte ello se dificulta seguramente por razones operativas seguramente porque no es tan fácil instrumentar los mecanismos a los efectos de que un número significativo de ciudadanos privados de libertad trabajen muy bien otra pregunta para el ministro del interior dice la legalización de la marihuana no le parece que es una forma de violentar la prevención primaria del delito según lo que se escuchó por parte del profesor Matronardi yo ya lo fundamente el consumo en Uruguay y el legal la compra no y creo que lo que produce eso es una aproximación cada vez mayor y por otra parte lo que busca este proyecto es debatir el tema entonces la opinión creo que es buena en el debate yo respondería con lo que ya dije no no creo que como te han dado las cosas eh busca ese efecto en el ministerio del interior hay quien cree que busca ese efecto que logra ese efecto entonces eh es un tema en debate el coordinador nuestro el que puede darle la palabra vecino del progreso fruticultor vecino del asesinado Richard Hernández que ante el de la mañana en el quinto animal vecino de un productor frutícola que luego de cinco hurtos de su propiedad tuvo que irse de su casa queremos colaborar como coordinadora con las autoridades para que de una vez por todas podamos acompañar y acelerar los logros que ya de respuesta del señor ministro pero esta coordinadora comenzó en el 2007 y se le ha hecho perder mucho tiempo y la ciudadanía pierde la fe y la esperanza y este es un gran país que entre todos lo vamos a sacar adelante yo en secretaría le dejo mi dirección y la coordinadora está a disposición de todos ustedes la representan integrantes ciudadanos no políticos de casi todo el país muy buenas noches y gracias por su invitación muchas gracias bueno por razones de tiempo y espacio lamentablemente tenemos que estar cerrando por acá las preguntas agradecemos por supuesto la atención y la intención de haber de alguna manera estas preguntas van a llegar a nuestros expositores deseo la palabra al ingeniero Juan Balcarce para el cierre un momento por favor antes de finalizar quiero manifestarles a todo el público presente que la universidad de la empresa ha querido testimoniar en esta ocasión a nuestros excelentes expositores yo diría por la excelencia de sus exposiciones lo ha querido yo diría homenajear con un cuadro de un artista plástico local y un diploma diría de asistencia a este seminario gracias 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 aplausos 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 Gracias.